Muy buenas noches, ya estamos aquí en Sexo con Roberta, este espacio que gracias a tu preferencia y gracias a todo el apoyo y los comentarios que has hecho tan amablemente a través de todos nuestros diferentes medios y formas de comunicación, pues bueno, hoy podemos disfrutar de Sexo con Roberta, todas las noches, entre semana, al filo de la medianoche, sábados y domingos, como ya era tradición, a las 11 de la noche, 1 de la mañana y 3 y media de la mañana, aquí en esta cita, en ese lugar donde tenemos para poder platicar y conversar acerca de la sexualidad, de la forma en la que se nos es dada, de forma natural y siempre con la mejor intención de poder llevar esta información a ti para que disfrutes y vivas de ella plenamente. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, me complace poder volver a compartir un programa más contigo y poder atender todas estas dudas y preguntas que tienes y que amablemente nos compartes. Recuerda nuestro correo electrónico pregunta arroba robertamedina.com, búscanos en YouTube, nuestro canal a tu disposición, youtube.com diagonal robertamedina. Por supuesto, en este momento toma tus manos, tu dispositivo inteligente, tu smartphone en tus manos y busca nuestra página Sexo con Roberta, esta comunidad que estamos de nueva cuenta creando para tener este espacio en internet, en Facebook, donde recibir tus preguntas y compartir información sobre sexualidad, entonces búscanos Sexo con Roberta. Todas estas son nuestras formas de comunicación contigo que finalmente es quien eres lo más importante en este programa. Y hoy, precisamente hablando acerca de cuáles son las situaciones comunes que de repente suceden en la sexualidad y que nosotros no sabemos cómo atender, con quién acudir a consulta, cuáles son las cosas que no debemos dejar pasar y cuáles son las cosas que precisamente, porque ya las hemos vivido muchas veces desde el principio de nuestra vida o desde el principio de algún evento importante como es la menstruación para las mujeres, de repente no nos damos cuenta que hay ciertas cosas que hay que atender. Hay grandes nombres que de repente asustan profundamente qué tan complicado o qué tan sencillo es poder atenderlos. Hoy, precisamente por eso, queremos dedicar nuestro programa a hablar un poco más acerca de la endometriosis. De repente hasta el mismo nombre suena así como de miedo, ¿no? Hay mujeres que cuando reciben este diagnóstico surgen demasiadas ideas, demasiados miedos y quizá uno de los más importantes sea el hecho de preguntarse si voy o no voy a poder tener hijos. Y aunque es una situación mucho más común de lo que tú piensas, aún siguen existiendo estos mitos y estas dudas. Y fíjate que hablando un poquito acerca de números que sucede, se estima que afecta entre un 2 a un 10 por ciento de todas las mujeres americanas. Y bueno, esta condición puede ser encontrada en el 24 al 50 por ciento de las mujeres que sufren infertilidad. ¿Qué tanta es su relación y, bueno, cuáles son las posibles consecuencias en esto y cómo es la mejor forma de llevarla en control? Eso vamos a platicar hoy aquí en Sexo con Roberta. ¿Qué hay de los tratamientos y en qué momento empezar a llevarlos? Y bueno, para poder platicar acerca de este tema, por supuesto que estaremos acompañados de un especialista en el tema. Antes quiero platicarte esto que me pareció mucho muy interesante al momento de estar preparando la información para este programa. Que bueno, sabes bien que este programa es un esfuerzo del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral. Todos los integrantes del equipo participaron preparando estos programas y llevando esta información para ti. Fíjate, algo interesante que en la búsqueda de la información surgió es el caso de Marilyn Monroe. Fíjate que ella padecía endometriosis y aunque ella, pues bueno, fue una niña durante la década de los 30, muy muy normal, entre los 40 y los 50 ella padeció de 12 abortos. Ante esta situación repetitiva e investigando más al respecto, descubren que ella tiene endometriosis y como el único tratamiento que se conocía en aquel entonces era poder extirpar los ovarios para disminuir la producción de las hormonas, ella se niega a este tratamiento puesto que tenía la intención de ser madre y estuvo viviendo bajo estas consecuencias. A pesar de la imagen que siempre nos han vendido de esta mujer como un gran símbolo sexual a lo largo de toda la vida, como ella es desinhibida, le agrada su cuerpo, se sabe que ella padecía de dispareunia, esto era dolor al momento de las relaciones sexuales y que su vida sexual era terrible porque estaba acompañada de dolor. Incluso platican compañeros amorosos de su vida que bueno, era tan fría, incluso fíjate alguien llegó a decir que era besarla, era como besar a Hitler, ¿no? Y a pesar de que ella estuvo en tratamiento y tuvo numerosas cirugías, consistentemente vivía con este dolor y aunque obvio la endometriosis no fue quien le tomó la vida, sí le ayudó a desarrollar una adicción a medicamentos para el dolor, lo que bueno, finalmente sí la lleva a que pues muera, ¿no? A través de su dependencia a los medicamentos. Y fíjate, eso me parece mucho muy interesante por dos cosas, ¿no? Primero, cómo es que hay muchas situaciones que nosotros vemos y no sabemos la realidad detrás de esto. ¿Quién hubiera pensado que quien ha sido símbolo sexual por décadas y décadas, su vida sexual hubiera sido tan difícil, pero sobre todo tan dolorosa y complicada, lo que nos invita una nueva mes de nueva cuenta a poder darnos cuenta que no vemos todo lo que realmente sucede y que hay cosas que se nos escapan de nuestra percepción, por lo que siempre es importante permitirnos conocer a las personas e ir más allá de lo que tú crees o interpretas. Y la otra es, bueno, darnos cuenta que esto existe desde hace mucho tiempo, que es común y que afortunadamente hoy vivimos mucho después de la época de los sesentas, tenemos opciones y soluciones de las cuales te vamos a platicar. Y para esto, pues precisamente tenemos la compañía del doctor Fabián Walters, quien es ginecólogo, especialista, biólogo de la reproducción y, bueno, también hoy estará compartiendo con nosotros acerca de la endometriosis. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, Roberto, y a todo tu público encantado de volver a estar aquí contigo con este tema interesante, ese tema muy interesante que nos hiciste el favor de invitarnos a charlar y pues estamos aquí abiertos para cualquier duda y pregunta también de tu público en un momento dado. Fabián, empecemos por lo más cotidiano, ¿no? O sea, creo que esta palabra por el mismo simple hecho de hasta como suena, ¿no? Para empezar, muy médica, ¿no? Este, pero creo que confiere temor, ¿no? O sea, la expresión de saber que se tiene esto de repente es frecuente que se ligue a esto significa que ya no voy a poder tener hijos. Háblanos un poquito más de qué significa endometriosis. Bueno, la endometriosis es una enfermedad prácticamente de la mujer, es una enfermedad que afecta a la mujer, en la cual el tejido glandular, el tejido endometrial, el tejido que mes con mes la mujer, después de tener un ciclo ovulatorio o no, no habiendo embarazo, descama, estas células que están dentro del útero, que recubren la capa interna del útero, que se llaman células endometriales, estas células tienden por alguna razón a estar implantadas en lugares fuera de la matriz y eso se llama endometriosis. Es como si fuera una extensión de estas glándulas, pero hacia órganos distantes, afectando al ovario, afectando al peritoneo pélvico, afectando a las trompas de falopio e incluso cuando es la enfermedad atípica, puede aislarse en tejidos distantes, como pulmón, como cerebro, pero es muy raro, ¿no? Pero principalmente afecta a los órganos pélvicos internos. Entonces, las células en vez de tener una de las teorías de la regurgitación o de la menstruación retrograda es que en vez de tener una salida hacia lo que es vagina y hacia el exterior, estas glándulas, estas celulitas, hacen un recorrido hacia las trompas de falopio y después se diseminan hacia la pelvis, es decir, tienen un camino anterógrado o más bien retrógrado y esto ocasiona implantes de estas células que provocan dolor pélvico, inflamación, ambientes adversos, alteración de la anatomía pélvica a un ambiente tóxico para que pueda llevarse a cabo un embarazo y por si fuera poco, afectando la calidad de vida de las pacientes porque tienen dolor pélvico crónico, tienen dolor relacionado con otros eventos como la sexualidad, como la dispareunia, entre otros síntomas clínicos, ¿no? Y dentro de lo que habla la biografía, la bibliografía al respecto es que puede pasar un buen número de tiempo sin que la mujer se dé cuenta de esto, o sea, es aún ya estando con su periodo menstrual puede suceder que haya años en los que esté menstruando y no se dé cuenta de esto o en cuanto empieza todo este proceso de la pubertad y de la menarca empiezan ya todos estos síntomas. Habitualmente las mujeres afectadas por la enfermedad empiezan a tener sintomatología desde etapas tempranas de su vida, es decir, en la adolescencia temprana o tardía empiezan a tener dolor pélvico más allá de lo normal. Es normal que se tenga un cólico menstrual, es decir, nosotros no queremos decir que no sea normal tener un cólico, pero porque es el momento en el que se acumula la sangre, el útero se contrae y eso provoca a través del cuello uterino un cólico, eso es parte normal. Pero cuando esto se exagera, cuando esto se vuelve muy doloroso, cuando ya tienes que estar tomando pastillas para quitar esos cólicos, cuando tienen que ir a internar un ratito en el hospital porque no aguantas el dolor, porque dejas de hacer tus actividades normales, por dolor se salen del trabajo, no van a la escuela, es donde ya encontramos un punto de sospecha de la enfermedad. No es normal. Entonces, eso de que es normal que te den cólicos, a mí me dieron, a tu tía te dieron sí, pero ¿hasta qué grado? Y entonces es afección de la calidad de vida de estas mujeres que conforme la va avanzando la enfermedad es progresiva. No solamente incrementa el dolor, sino también va alterando la anatomía de los órganos pélvicos porque provoca esos sangrados que se dan hacia adentro o implantes, provocan adherencias de las trompas de falopio hacia la peritoneo pélvico, hacia el propio útero y eso condiciona también una alteración de la anatomía que puede ser causa de infertilidad y la otra, la producción de tumores. Oye, entonces, todas estas personas, y te digo, a mí me llama mucho la atención porque yo les he comentado muchas veces, yo doy clases a jóvenes, ¿no? Y es frecuente que me dicen, ¿no? Es que no, yo alcohólico y son tres días y lloro y vomito del dolor y bueno, ¿no? O sea, que cargan hasta su bolsita de agua caliente para poder estar. O sea, todo esto a este nivel no es natural. No, no es natural. Quizá que se tengan que tomar algún tipo de analgésico para poder funcionar un poquito, pues cualquiera, ¿no? A todos nos duele la cabeza un día, a todos nos da colitis un día. Pero eso de que ya sea muy intenso o que sea durante, habitualmente el dolor pélvico crónico relacionado con endometriosis es durante el periodo previo, durante, incluso unos poquitos días después. Pero hay pacientes que tienen endometriosis y tienen dolor todo el mes también, ¿me entiendes? Entonces, eso ya no es normal. Eso ya no, que ya traen su bolsita caliente, de que ya dejaron de hacer sus actividades normales, de que ya no se levantaron, de que están con un terror de que venga el mes, porque hay mujercitas, ya repito lo que dice el doctor, este... Sí, ya me sonaste muy... No, no dije esto. Pero bueno, entonces hay mujeres que lo hacen, ajá. Un saludo aquí. Cuando estas mujeres tienen dolor que afecta su vida de forma tan, tan importante, no es normal. Y tienen que ser evaluadas prontamente, porque la enfermedad es progresiva. Y fíjate que me parece importante y después de esta pausa comercial, me corrige si es que me equivoco, pero me parece importante que entonces, justo como tú lo dices, si me tomo un analgésico, debería entonces estar mejor, relativamente con cierta incomodidad, pero estar mejor. Pero me ha tocado verlas que se toman los analgésicos y terminan peor aún con este medicamento. Regresamos después de esta pausa comercial. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual. 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Ya estamos aquí de regreso y luego platicamos. ¿Qué pasa si yo tengo los cólicos, puedo tomar una pastilla y estoy bien? Pero cuando ya esto trasciende a otro nivel, ese es un elemento de decir, tengo que ir y buscar esta causa. ¿Qué otras cosas pueden ser? ¿Como diagnóstico diferencial? Sí, como poder nosotros decir, a ver, esto ya no está siendo natural, ¿no? Porque la otra parte que a mí me inquieta mucho es, a veces encontramos remedios todavía. Entonces es, me duele mucho, pero mira, ya encontré que me tomo cinco días antes tal cosa. Ayer me decían justo en consulta, cinco días antes de la menstruación me tomo esto y esto y esto y esto y durante la menstruación cada 12 horas me tomo esto y esto y esto y me pongo aquí, me pongo aquí y de repente dije, espérate, espérate, espérate. ¿Por qué tanto protocolo por un periodo menstrual, no? Entonces, a veces encontramos cómo remediar las cosas que tenemos y las vemos como algo normal, pero me parece importante recalcarles qué cosas son de las que hay que poner atención y decir, no, aunque encuentres cómo solucionarlo, acude a consulta. Bueno, claro, es parte de los miedos de cada paciente, ¿no? Hay gente que tiene miedo de ir al médico o simple y sencillamente no ha sido orientada correctamente. Porque en el camino de estas mujeres nos encontramos que los vio fulanito, lo vio sutanito, los vio el del iris, lo vio la comadre de la esquina, le dio esto, pero en realidad no hay una orientación verdaderamente profesional hacia que sí existe la posibilidad de, porque a veces no existe más que el diagnóstico clínico de la enfermedad. Yo no puedo diagnosticar endometriosis a menos que sea una tumoración por ultrasonido muy clásica que se llama endometrioma, pero hacemos, a veces hacemos un ultrasonido, la paciente tiene dolor pélvico y no le encontramos nada, es normal. ¿Y usted cómo sabe que tengo endometriosis? Porque no va a haber a veces una tomografía computada, no va a haber un ultrasonido que nos lo haga sospechar. Es clínico el diagnóstico, es decir, nosotros en base a la historia del clínico, a la exploración física, esas pacientes que las exploramos, hacemos el tacto y evaluamos, ya hay nódulos, hay tejido doloroso, el útero duele muchísimo al estarlo movilizando, los ovarios duelen muchísimo, están fijos los órganos, no podemos mover con tranquilidad el útero o los anexos y eso nos hace ya aunado al cuadro clínico sospechar la enfermedad. No necesito un estudio especial de sangre, un estudio especial de ultrasonido o a veces una tomografía o lo que fuera para diagnosticar endometriosis. Necesito conocimiento, necesito experiencia y necesito sospechar la enfermedad. Esto es como la influenza, ¿no? Es que es un catarrito, sí, pero ahorita un catarrito, por más simple que sea, tiene uno que sospechar que pudiera tratarse o no de un cuadro de posible influenza, aunque hay parámetros clínicos muy importantes. Esto es lo mismo, es la sospecha clínica. Si no hacemos sospecha clínica pronta, nos vamos a perder a esa mujer, le vamos a hacer perder mucho tiempo y va a sufrir mucho. Muy bien, dentro de la revisión que hicimos, encontré un dato que me pareció mucho, me llamó la atención. Dice, es una enfermedad contradictoria, pues en las etapas más avanzadas de la enfermedad existe destrucción de los nervios, reduciendo el dolor. ¿Esto llega a suceder? O sea, que entonces la persona lo que tenía como señal de alerta era el dolor, pero que ya pasa un buen tiempo y ya no siente dolor porque están destruidos estos nervios y entonces lo deja a un lado. ¿Es esto común? Sí, puede ser. Puede ser, fíjate, que pacientes que tengan endometriosis de larga evolución tengan lesiones ya tan antiguas que el dolor pélvico crónico no sea tan importante como en esas primeras etapas que hay inflamación. Pero habitualmente estas pacientes ya con grados avanzados están con una anatomía muy destruida, es decir, sus órganos pélvicos, sus trompas están muy adheridas, muy obstruidas, hacen algo que se llama pelvis congelada o hacen a veces verdaderas tumoraciones. Entonces no hay que irnos con esa finta. Realmente a veces las pacientes tienen mucho más dolor, mucho más dolor en etapas a veces más tempranas de la enfermedad o se apagan unas y llegan otras, se apagan unas y llegan otras y en ese periodo en los cuales las células están y el proceso inflamatorio está a todo lo que da, hay dolor pélvico crónico. Una palabra sin querer asustar a nadie, nosotros le llamamos a esta enfermedad el cáncer blanco. El cáncer blanco no te mata, pero te destruye los órganos pélvicos, te destruye tu calidad de vida, te afecta las tasas de embarazo, afecta los embarazos que nosotros le hemos llamado el cáncer blanco. Y es que de repente pareciera, y solo por aclarar y ampliar un poco más el punto, que nos estamos refiriendo solamente a un dolor en la menstruación o al momento de tener relaciones coitales, ¿no? Pero sabemos que este dolor puede aparecer en otros momentos como hacer ejercicio, ¿no? De repente el mismo ejercicio puede llevarlo, dolor en la espalda. Dolor en la espalda baja. ¿También evacuaciones dolorosas? O sea, ¿de repente podemos pensar que es estreñimiento solamente? Puede haber evacuaciones con dolor y con sangrado, y entonces eso nos hace sospechar de que la enfermedad está afectando al colon. Entonces puede estar invadiendo al colon, puede haber en casos, no solo el tiempo, pero puede haber casos atípicos donde invada vejiga, entonces cada vez en el periodo menstrual, en el periodo menstrual la mujer orina y puede haber sangre la orina. Durante el periodo menstrual puede haber evacuaciones con sangre y no haber evacuaciones con sangre en el resto del mes. Es muy claro, la paciente está arreglando, pero está arreglando por todos aquellos órganos donde la enfermedad está siendo activa, ¿no? O puede tener tos con sangre. Y eso, pues, ¿qué pasa? ¿Es tuberculosis o qué? Eso es rarísimo, es muy raro. En cicatrices de cesárea, por ejemplo, también. De repente hay una, hay una, hay una, crece este tejido durante el periodo de la menstruación y duele, ¿no? Un nódulo que duele. Pero en realidad eso es lo extraño. Lo importante es que afecta más a los órganos, al peritoneo y al ovario. Entonces, pero por ejemplo, en casos de cesárea, Fabián, digo, yo lo que había entendido en algún momento es que esto sucedía durante el periodo de la gestación. Estamos hablando que después también se puede dar esta migración de células. Durante la gestación la enfermedad se disminuye. La enfermedad se cura momentáneamente durante todo el embarazo. Por eso es bueno que se embaracen ese tipo de pacientes. Pero después del embarazo la enfermedad sigue porque es dependiente hormonal. Pero, pero migran. O sea, lo que... En el momento en que estamos haciendo una cesárea, manejamos útero, manejamos células endometriales. Hay contacto, hay dispersión y alguna de ellas puede ser que se implante a lo largo de lo que son las, la pared pélvica, de las capas de cierre de la pared pélvica. Y ahí puede haber implantes. Entonces, ese es el proceso de migración. Sí, es un proceso de migración o de, o de, este, a posición, ¿no? Nosotros estamos manejando células con los guantes, quieras o no, me explico. Entonces, a lo mejor por ahí, algunas se implantaron en las fascias, en el músculo, en el tejido cerebro subcutáneo y allí aparece un implante endometriósico. Y esto es como por intervención de ustedes, ¿no? Entonces, podríamos decir, bueno, durante el periodo en el que fue gestada la persona, pues, se generó una posibilidad. La otra es a través de estas intervenciones. ¿Y hay otra cosa que pueda llevar a esta migración de las células? Es que hay varias teorías. Una es la migración linfática, la migración a través de las trompas. Otra es la diseminación hematógena. ¿Cómo te explicas que una mujer tuviera endometriosis en el pulmón? Tiene que ser por diseminación hematógena. Entonces, hay varias teorías. La más importante y la más aceptada y la más frecuente, pues, es la de la menstruación retrógrada. Es decir, que en vez de que saques la sangre hacia vagina, parte de ella, rejurgite a través de las trompas de falopio. Eso vaya hacia adentro. Y entonces, esto puede ir cada vez evolucionando de una forma más intensa, lo decías tú, llevando a posibles destrucción de órganos. ¿Cómo reconocer que los síntomas ya son cada vez más, aparte del dolor? Porque, lo has dicho, la paciente presenta dolor pélvico crónico a veces más relacionado durante el periodo menstrual. Hay dolor para tener relaciones. Es incómoda en ciertas posiciones la paciente no las tolera. Es incómoda, es inadecuada, no es gratificante. A la exploración física hay dolor pélvico crónico. Se acompaña de inflamación. O sea, el dolor me duele, me duele, me duele durante el periodo y se me pone la pancita así de inflamada. Y a veces clínicamente, pues, la paciente aparte no se está cuidando, tiene una pareja, no se embaraza. Son muchas situaciones que nos hacen pensar en la enfermedad. Pero los puntos álgidos es el dolor pélvico crónico, el dolor para tener relaciones, la infertilidad y la presencia o no a veces de tumoraciones ováricas. ¿Cuáles son las formas de tratamiento? O sea, está la quirúrgica y están los medicamentos. ¿Cuáles son las opciones para las mujeres que lo están viviendo? Bien, nosotros para hacer el diagnóstico y hacer el tratamiento terapéutico de forma inmediata, tenemos como un gol estándar la laparoscopía, el tratamiento quirúrgico, porque sirve para diagnosticar y ver las lesiones y fulgurarlas a través de diferentes tipos de energía. Pero hay que individualizar cada caso. Podemos tener una paciente muy joven, de unos 17, 18 años, que tiene dolor pélvico crónico, que a lo mejor sospechamos la enfermedad y la podemos manejar inicialmente con anticonceptivos, con medicamentos que disminuyan la producción hormonal. La podemos manejar con progesterona. Después podemos ir haciendo ciertos cambios. Pero cuando esto ya se vuelve realmente que no funciona, hay que hacer una laparoscopía, hay que buscar la forma de mejorar la calidad de vida de esta chica, hacer los consejos pertinentes para cuestiones de fertilidad y evaluar en esa etapa cómo está la pelvis, cómo están sus órganos pélvicos. Si es una mujer en edad reproductiva y ya se sospecha la enfermedad por los síntomas y busca embarazo, pero no lo ha podido lograr, es una paciente que independientemente de que le encontremos o no datos por ultrasonido, hay que meterla a la laparoscopía. En pacientes que ya han tenido la enfermedad y que volvieron a recurrir, pues hay que probablemente también visualizar la posibilidad de buscar tumoraciones y o una laparoscopía de segunda intención para volver a mejorar las condiciones pélvicas. Cuando esto ya se vuelve extremo y que la paciente ya pasó por lo que tenía que pasar, ya tuvo hijos, sigue con endometriosis, pues a veces no nos queda otra más que llegar al punto de la histerectomía y la oforectomía. O sea, quitar útero y ovarios también. Una pregunta, ¿cómo poder identificar si esto realmente hay un parámetro? ¿Tuviste que tener cierto número de periodos ya con dolor? Digo, o puede aparecer de la nada. Me llama la atención porque en lo personal yo nunca había padecido cólicos, nunca. Y la verdad es que este programa también se inspira porque el mes pasado padecí cólicos y dije, Dios mío, pero que las mujeres cómo la hacen para sobrevivir con esto. Pero es la única vez que me sucedió. Entonces, ¿cuántos es para que pongas una señal de alarma o qué puede suceder con estas situaciones así como esporádicas? O sea, porque de repente me preocuparía que las mujeres puedan llegar a pensar que esto puede irremediablemente cólicos fuertes, endometriosis. No, tiene que ser repetitivo. Evidentemente, si ya tenemos un número de meses continuados con el problema, que se hace muy similar o progresivo o más intenso, que ya en vez de tomarme una pastilla, ahora me tomo dos y ahora me tomo tres y ahora dejé de ir a trabajar y ahora tengo dolor para tener relaciones. No, o sea, la paciente ya, ya es candidata a una evaluación porque se está saliendo fuera de los parámetros normales. Una golondrina no hace verano, pero cuando esto ya es más repetitivo. Sin embargo, podríamos decir que, por ejemplo, aunque sea solamente un evento, ¿es conveniente que te acerques con tu ginecólogo? O sea, aunque haya sido solamente un periodo doloroso. Hay que ver qué tan doloroso. Si fue intensamente doloroso, fue una muy mala experiencia, pues hay que revisarse. Pero insisto, creo yo que hay que ser prudentes en todo. A lo mejor hoy me duele la cabeza, pero no quiere decir que voy a ir al neurólogo en este momento, en este instante, pero si es un dolor de cabeza que me causó mareo, que no veo, estoy con ojo, visión borrosa, tengo debilidad de algún miembro superior o inferior, etc. Algo está pasando, me estoy focalizando, pues tengo que ir rápido. No es un simple dolor de cabeza. Entonces, esa paciente que tiene un dolor pélvico agudo, muy intenso, que ameritó este medicamento, que ameritó ir al hospital, pues por supuesto que amerita un seguimiento instantáneo. El otro día yo veía a una paciente que dice que en su vida había tenido dolor para arreglar ni nada y tuvo un dolor bastante importante el mes anterior. Le dieron medicamento, tuvo que ir al hospital, le dieron medicamento y fue a revisarse. Cuando le hago el ultrasonido, o sorpresa, veo una tumoración en el ovario de forma muy importante. Nunca había tenido síntomas hasta un mes anterior. Cuando la reviso, tiene un tumor en el ovario y un tumor que habría que ver qué características tiene. Entonces, la causa del dolor fue un tumor que no le había dado síntomas, sino que quizás hasta que creció, hasta cierto momento. Entonces, ella buscó ayuda inmediata porque dijo, algo aquí no está bien. Yo no soy así, yo no era así y ahora me duele. En ese momento hay que ir. Cuando duele, es algo a veces muy repetitivo. Siempre me ha dolido la cabeza y siempre esto, siempre lo otro. El dolor habitualmente son cuestiones crónicas que se pueden manejar, pero cuando es algo agudo, fuerte e importante, hay que ir inmediatamente al médico. Porque algo puede estar sucediendo de forma muy importante. Y estos pacientes tienen calidades de vida así complicadas. Y no quiere decir que si no tuviste dolor pélvico a los 18 o a los 17, pero a los 25 sí lo tienes o a los 30 sí te empezó a dar, puede ser endometriosis, porque la enfermedad ha ido progresando lentamente. Regresamos después de esta pausa comercial. Recuerda que siempre lo más importante va a ser que conozcas tu cuerpo y tu mismo cuerpo, cuando estás en contacto con él, entiendas estas señales de alerta y cuándo acudir con alguien que pueda orientarte. Regresamos. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.